Capital Imperial reunió a decenas de jóvenes y adultos este sábado 30 de septiembre en Parque Viva en Costa Rica. Los más de 6 mil asistentes entraron en calor con las notas musicales de la música del DJ y del grupo Chilax en el centro Holby, mientras disfrutaban de los ya tradicionales food trucks entre amigos y familia. La parte de Tardear que hicimos, como ese ambiente con grupos más relajados que estaba Chilax, que estaba Chilax, la verdad le metió mucho, la gente lo entendió, comió riquísimo, disfrutó, entonces súper complacido. Cuando los colombianos de Alquilados salieron al escenario fue cuando realmente la fiesta comenzó. La banda de pop urbano fue el primer artista internacional en el Capital Imperial 2017. Decenas de manos se balanceaban al ritmo de Alquilados mientras se realizaban videos, Snapchats y transmisiones en vivo. Más tarde la fiesta se trasladó al anfiteatro Coca-Cola, donde los compatriotas de la banda Fanny Lu y Nicky Jam continuarían con la fiesta. El auditorio recibió al mismo público que ahora clamaba por la música de Fanny Lu y Nicky Jam. La colombiana fue la primera en saltar al escenario con el tema Llorar es una locura, al que vinieron luego otros éxitos de la cantante. Siente lo que estás sintiendo, piensa lo que estás pensando. Dile tan como te vas. Se fue en el aire la gracia de tus besos y fecha con todo el viento de su cabello. Con un pura vida Fanny Lu se despidió del escenario cerca de una hora después de haber iniciado su espectáculo. Y minutos después regresaría la euforia colectiva con Nicky Jam, quien tendría a cargo el cierre del festival. Nicky Jam con su reggaetón desquició al público desde el primer minuto de su show. El artista emergió desde una intensa luz naranja con Hasta el amanecer. Único que sé que quiero conocer Quedarme contigo hasta el amanecer Como tú te llamas, yo lo sé Si no me hubiera sentado en su casa Esa es una locura Y no es la viento No me puedo conceder Me puedo conceder Capital Imperial regresará en febrero del 2017 al ritmo de la música del colombiano Carlos Vives Dice ¡Suscríbete al canal!